Con el objetivo de mejorar continuamente la calidad de la educación técnica en la región del 24 al 26 de septiembre, se llevará a cabo el Taller Regional para el Fortalecimiento de las Competencias Docentes, en coordinación con la Embajada de Francia. Es importante para nosotros este taller, la continuidad de este taller, para aportar a ese proceso de mejora continua que nosotros desarrollamos de la calidad de la educación en nuestro país. Estamos en un contexto que este taller favorece extraordinariamente, popularmente, podríamos decir, como Aníbal Dedo, porque estamos en una etapa de actualización de nuestro modelo educativo y de esta vez como sistema nacional. Y realmente le he dicho, y voy a repetirle, es un honor porque hay valores aquí que queremos compartir. El valor de la dignidad, el valor de la unidad de un pueblo y de una región. Aquí hablamos de Nicaragua, pero también hablamos de Honduras, hablamos de Salvador, hablamos de Guatemala y de Panamá. Y pienso en el próximo futuro también de Costa Rica. Y es un momento importante también para la cooperación francesa y la cooperación de la Embajada de Francia. El evento se realizará en el Centro Nacional de Innovación y Tecnología Francisco El Chele Moreno. En esta evaluación participarán delegaciones de Francia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua, que será la sede principal destacándose por su excelencia en la educación técnica en la región. Estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales.